CL, y queremos partir con lo que fue ayer la conmemoración de un mes de la muerte, de la trágica muerte del presidente Sebastián Piñera, una amplia evento, digamos, un evento que reunió, quiero decir, a un amplio arco de la centro derecha, y que ha puesto como eje central realzar no solo la figura del ex presidente, sino también su legado. En momentos también en que la derecha tiene que definir varios asuntos relativos a no solo las elecciones inmediatas de este año, municipales, y más, sino también quién va a ser definitivamente quien conduzca o quien tome la aposta de ese legado, quién va a representar de mejor manera al sector. Y queremos hablar con uno de sus ex colaboradores que estuvo en sus dos gobiernos, ministro de salud de ambos gobiernos, Jaime Mañalic. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Minda. Jaime, bueno, primero preguntarle, eh, usted estuvo en esta ceremonia, usted que fue muy cercano a Sebastián eh Piñera, ¿Cuál es para usted su legado? Yo diría que la respuesta a esa pregunta es temprana todavía. Y ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera eh yo diría que el hecho político más importante del inicio de este año en Chile es precisamente el fallecimiento del expresidente Piñera y eh su posterior reconocimiento, agradecimiento ciudadano, político, etcétera, por lo que fueron sus dos gobiernos, su eh trayectoria política. Ese esa historia eh no se termina de construir, de hecho, lo que ha ocurrido en este mes que usted recuerda, ¿No cierto? De su fallecimiento, es bastante sorprendente y a pesar de que él ya no esté, forma parte de de su vida, de su legado, esta esta forma de morir, el momento de morir, y lo que ha provocado en el mundo político y ciudadano. En ese sentido, yo creo que la pregunta que usted hace es clave. ¿Por qué? Porque yo no me atrevería a decir que hay un legado piñerista maduro, no es algo que todavía esté sedimentado y me parece que hay que reflexionar profundamente y las mil cuatrocientas personas que asistimos ayer al congreso, a los patios del congreso, a este o menos que recordatorio, nos comprometimos precisamente a trabajar en grupos, comisiones, a elaborar ese legado. Evidentemente en los discursos que se escucharon allí, yo creo que hay bastantes insinuaciones en el sentido de lo que significa el manejo eficaz y eficiente del Estado para el bien de toda la ciudadanía con un valor muy fuerte en el expresidente Piñera. En segundo lugar, su vocación es su defensa de la libertad, en el sentido, como decía en la frase, esta que cada uno de los actores políticos, representantes políticos que estaba allí, firmó el anhelo de que cada persona se desarrolle al máximo de su potencialidad, en el entendido, y no está dicho claramente, que el desarrollo de esa libertad de elegir requiere condiciones mínimas, materiales, para que efectivamente se pueda realizar en plenitud. Me parece muy interesante, yo no lo había escuchado con el acento que la señora Cecilia Morel puso en un discurso extraordinario ayer, en el sentido de que el pensamiento, la filosofía política del presidente Piñera se inspira en la doctrina social de la iglesia, y al final de cuenta, ¿no es cierto?, un capitalismo social de mercado. Insisto, Mirna, yo creo que ojalá hubiera el tiempo para hacer este trabajo rápidamente, y sedimentar, voy a decir, el piñerismo, a pesar de que hoy día no estamos para caudillos, yo no creo que vaya a haber una persona que lo reemplace en plenitud como líder del sector, pero efectivamente yo creo que hay que sedimentar, aclarar algunas ideas, que incluso tienen resonancias diferentes dentro del propio sector de la centro derecha, o sea, cuando algunos entienden una cosa por la libertad, otros entienden otra cosa, y yo creo que en ese sentido hay un trabajo muy intenso que hacer, apremiado como usted dice, porque estamos en un año electoral, y el otro año también va a ser electoral, y en una situación política, no hay que decirlo, hay que decirlo con toda claridad, extraordinariamente compleja para Chile. Dígese, Jaime, que otros ya, ya, digamos, hacen definiciones respecto de este legado, y uno de ellos es el presidente de la Academia Chilena de Historia, académico de la Universidad de San Sebastián, Joaquín Fernanduá, que decía varias cosas en una entrevista este fin de semana, y me gustaría ver cómo lo ve usted, ¿no? Decía, Piñera tenía una mentalidad de gerente, era un hombre de acción, proporcionó acción y recursos a las derechas, pero no un discurso o idea país, políticamente era débil, dice, tenía una clara debilidad política que se manifestó en sus dos gobiernos. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que, Joaquín, exagera un poquito la nota, porque evidentemente la contingencia política en la que el presidente Piñera le tocó desempeñar sus dos gobiernos, quiero decir, el inicio con el terremoto, los vineros, etcétera, y por otra parte después ya con un gobierno partido en la mitad por el estallido social y sus consecuencias, efectivamente yo creo que no hubo una suficiente cohesión del sector de apoyo a él, quiero recordar que al fin del segundo gobierno él estaba bastante solo, muchas personas que se decían piñeristas a cabalidad votaron a favor de los retiros, contra la opinión de él, bueno, no quiero entrar en detalle contingente, pero efectivamente yo diría que en general las bases políticas de un gran conglomerado de centro-derecha no estaban configuradas cuando él asumió con cierta sorpresa, llamámoslo histórica, su primer gobierno y tampoco lo estaban en el segundo gobierno y puede, como dice Joaquín Fernández, que hay ahí algo de él, pero yo creo que fundamentalmente no se generó una coalición de apoyo a los gobiernos del presidente Piñera suficientemente sólida, con mucha pelea intestina, muchas diferencias de opinión, muchas discusiones o rechazo a las iniciativas del presidente, y en ese sentido yo creo que no se le puede señalar a él como principal responsable de que no haya, insisto, un claro legado político, que es el que, como decía al principio, hay que construir ahora. Claro, porque ahí usted menciona dos aspectos, Jaime, que me gustaría profundizar. Usted habla primero de un contexto, es verdad, ¿no es cierto?, le toca en su primer gobierno el contexto de la reconstrucción del país después del terremoto del 2010. Segundo contexto, ¿qué más complejo, no es cierto?, para un país como enfrentar no solo un estallido social, sino que seguidamente una pandemia. Eso por un lado. Y segundo, usted menciona a su propio sector y a las propias zancadillas que le hacía su propio sector. Detengámonos en lo primero, porque hoy día uno podría pensar, Jaime, que los gobiernos, en general, del signo político que sea, en los momentos que enfrenta el país, enfrentan contextos difíciles, y ahí está la capacidad del líder para poder hacer frente a aquello. Usted diría que en esos dos contextos, ¿fue capaz realmente de mostrar más que menos? Es decir, ¿fue capaz de mostrar un liderazgo más claro, a diferencia de lo que dice Fernanduá, en términos políticos? Yo estoy convencido que sí. No vamos a mencionar hechos concretos, solo uno, la vuelta larga de Gonzalo Blumen, el concepto de esta idea de tenemos que llegar en paz a un proceso de nueva constitución para salir de nuestra crisis, fue liderado por él y después fue tomado inmediatamente por el presidente del Senado, Jaime Quintana, y en fin, llegamos a lo que tuvimos, que ha resultado una vuelta larga, perdón que lo diga de esta manera, virtuosa, en la mirada retrospectiva, a diferencia de haber sacado a los militares a la calle, lo que podría haber significado una catástrofe humanitaria, en los días de noviembre del año dos mil diecinueve. En ese sentido, vuelvo a señalar, yo creo que se ha generado con su vida y con su fallecimiento hace un mes, la posibilidad de efectivamente destilar, construir ese legado y valorizar ese liderazgo político que él ejerció partiendo desde la democracia cristiana, renovación nacional, ¿no es cierto? En un gobierno inicial que fue más bien de centro-derecha y en un segundo gobierno que fue mucho más claramente de derecha. Pero insisto, yo creo que él tiene mérito político y eso no se puede desconocer y me parece que, insisto, dado que la vida de un agente político no se termina con su fallecimiento, sino que al contrario, se aclara, se sistematiza mejor en los meses y años que vienen, me parece que estamos recién iniciando el camino de señalar con claridad qué es el legado político del liderazgo del expresidente Piñera. Lo de ayer, quiero destacarlo, Mirna, a mí me sorprendió, es un hecho político que tiene una importancia capital, o sea, como lo reconoció la señora Cecilia Morel en su discurso y otros actores allí, que en este encuentro hayan decidido partidos claramente de centro, Amarillo, Partido de la Gente, Partido Demócrata, cruzar el Rubicón, estar allí en primera plana, firmar este compromiso por Chile ante las cámaras de televisión, en mi opinión, genera y es mérito del presidente Piñera, porque él lo pidió claramente, ¿no es cierto?, como se dijo ahí en una voz de él, en un discurso de él, él lo pidió claramente, insisto, en mi opinión, este hecho de ayer tiene una trascendencia política brutal, y si efectivamente se genera una comunidad, un grupo de personas que laboren este legado, y que busquen dirimir mejor que lo que se ha hecho hasta ahora, los conflictos de los partidos del centro y la derecha, creo que la situación podría ser bien auspiciosa para Chile, y en ese sentido, lo digo con entera claridad, o digamos, vi la luz ayer, el rol de la señora Cecilia Morel como arbitradora, componedora, en un espíritu maternal, perdón que lo diga de esta manera, de los conflictos de la centro derecha, puede ser una cuestión muy fundamental para el futuro. O sea, usted está viendo en Cecilia Morel entonces un posible liderazgo de continuación de Sebastián Piñera? Ella es muy distinta a él, yo no me la imagino de candidata a la presidencia de ninguna manera, pero sí veo que ella puede generar en la madurez política que ha logrado en este tiempo, ¿no es cierto?, en su hablar claro, con franqueza, cercano, puede generar una instancia que a mí, por lo menos en la presentación de ayer, me llenó de esperanza, porque un gran problema que tiene el sector es el arbitraje de los conflictos, y si en ese sentido se logra un acuerdo de solución de diferencias, ¿no es cierto?, en el cual, perdón, esto es cosecha mía, en el cual ella pueda jugar un rol de componedor, asesora, en fin, acogedora, puede significar un cambio muy importante en lo que hemos visto hasta ahora, en las querellas, por así llamarlo, usando un lenguaje del presidente Boric, en las querellas que animan normalmente la competencia entre los partidos de derecha, y que ahora se han incorporado, insisto, en una forma que todavía no, yo no la vislumbro claramente cómo va a ser estos tres partidos de centro, que probablemente se van a fusionar en uno solo. A ver, y ahí entonces, porque me quedan dos puntitos más, pero quiero, ya que usted menciona que tanto demócratas como amarillos pasaron el Rubicón, ¿significa que finalmente demócratas y amarillos hoy día están evidentemente más cerca de la centro derecha que del propio centro político del país? O sea, forman parte del centro político del país, que en palabras del propio presidente de la república, era necesario consolidar con los partidos de derecha, y yo creo que, insisto, y lo digo con mucha fuerza, lo que pasó ayer es un hecho político de la mayor trascendencia, porque gestos de esa magnitud en el mundo del lenguaje de la política, son muy firmes, muy sólidos, o sea, las personas que estaban allí representando cada uno de estos tres partidos de centro, evidentemente, no fueron ahí sin reflexionar las consecuencias, sin haber tomado una decisión al respecto, y sin saber lo que estaban haciendo, esto, el acto de ayer del presidente Piñera, desde luego, fue un acto emotivo, de recuerdo, de homenaje, pero fue sobre todo un acto político, cosa que yo, insisto, por lo menos llegando ahí a los, cuando llegué a los patios del Congreso Nacional en Santiago, no me imaginé que iba a ocurrir, me imaginé que iba a ser un homenaje al mes de su fallecimiento, ¿no es cierto?, más bien en la línea de lo primero que he señalado. Claro, es que por eso mismo es importante cuando usted habla, claramente, ¿no?, de que efectivamente estos partidos han pasado, han traspasado el Rubicón, porque definitivamente cuando vemos esta imagen, estamos viendo la imagen de probablemente de una nueva coalición política, donde estos partidos pasan a formar parte de del resto de la coalición, de la derecha o de la centro-derecha, entonces, de alguna manera, ellos pasan a ese sector político. No se divide el país entre, o sea, no se divide esa coalición entre nosotros somos de centro, ustedes son de centro-derecha, esta es una sola coalición probable, que además, si usted lo piensa, después de todo lo que se ha hablado respecto de cómo van a ser las negociaciones para enfrentar las municipales, es altamente probable que acá se produzca una sola gran coalición. La única duda es si es que va a dar incluir o no a los republicanos, ¿cómo lo ve usted? Yo no tengo ninguna información respecto a eso, las conversaciones con republicanos son más bien individuales, informales, no hay una conversación oficial, José Antonio K. ha remarcado que él no quiere ir a una alianza, no estaba ayer, él no quiere ir a una alianza con Chile Vamos, sino que quiere llegar directamente a la presidencial y no sé, que acuerdos de exclusión o lo que fuera, se podrán dar en él. Pero insisto, hoy día yo no veo a republicanos formalmente en esta conglomerado. Y evidentemente, si Evelyn Matei tomara la decisión pública, de una vez por todas, de decir voy a ser candidata presidencial, yo creo que también produciría un incentivo a la UDI para congelar o ver con menos simpatía una relación con republicano. Ahora, usted diría entonces que Evelyn Matei, desde su punto de vista, estamos hablando con con usted, ex colaborador, usted conoció muy bien a Sebastián Piñera, él lo dijo en una entrevista en Cheparentesi antes de morir, que ella ve, que él veía, ¿no? A Evelyn Matei, una candidata muy fuerte para con para poder, no cierto, presentar el sector en de cara a las próximas presidenciales. Pero quiero preguntarle cómo lo ve usted. ¿Usted cree realmente que Evelyn Matei va a ser la heredera finalmente del legado y de la figura y del liderazgo, ¿no? De Sebastián Piñera. Ojalá que no, en el sentido de que sería impropio que ella tratara de imitar como si fuera una continuadora de Piñera, porque ella es muy diferente, tiene valores diferentes, valor, digamos, potencialidades diferentes, y en ese sentido, yo no veo que ella tenga que asumir ese rol, ponerse el uniforme, las chaquetas rojas, llamémoslo así, ¿no es cierto? Sino que efectivamente tiene que desarrollar un programa de gobierno con la gente con la que está trabajando, coherente a los tiempos, porque también, Mirna, desde el año 2010 a la fecha, en 14 años, Chile ha cambiado enormemente, o sea, yo, en los próximos dos años podría cambiar incluso más aceleradamente, y en ese sentido, el desafío no es un desafío que haya que mirar con el espejo retrovisor, o sea, que cómo se hizo de bien antes esto para repetirlo, sino que el tema de la pobreza extrema, de la educación, de, por supuesto, la violencia que hace sufrir tanto a Chile, son temas que van a estar en, deben estar en primer lugar en la agenda de un próximo gobierno, cualquiera sea su signo. Claro, pero le hago la pregunta entonces de otra manera, ¿es para usted, Evelyn Matei, la carta mejor posicionada, más allá de las encuestas, en términos políticos, para representar al sector? Yo creo que ella es la mejor carta, efectivamente, y por supuesto, es prematuro decir qué va a pasar, si alguien va a aparecer en el camino, si ella misma, no es cierto, va, en fin, estamos en medio de la libertad, pero yo creo que ella es la mejor carta mejor posicionada, tiene una trayectoria política absolutamente impecable, tiene lazos transversales, extraordinariamente potentes para formar esta, este puente, creo que con facilidad puede convocar un equipo de primera línea para dirigir el Estado, y en ese contexto, a mí me parece que ciertamente es la figura mejor posicionada, y ojalá, insisto, ella tomara luego una decisión pública de asumir este rol que está acompañado por las escuestas, y por, en fin, la opinión pública. Ya, pero ¿qué le parece que en ese contexto, porque una cosa es la definición que ella puede hacer, y otra, es hasta qué punto su partido la está apoyando, porque cuando uno ve una entrevista del senador Macaya, presidente Laudi, que dice, si mantiene esos números, va a ser nuestra candidata presidencial, es decir, lo condiciona, al rating, podríamos decir, ¿no es cierto?, que tiene Evelyn Matei, por eso, ahí hay una, hay un tema, ¿no?, hasta qué punto depende de su propia vocación, o de su propia decisión, y hasta qué punto depende de que su propio partido la apoye incondicionalmente. El mismo Javier Macaya ya recordaba que a ellos como UDI, que por supuesto él no era presidente en la época, les costó mucho sumarse a la primera campaña presidencial del presidente Piñera, que lo resistieron, que reconocen que se equivocaron, etcétera. Evelyn Matei no es una persona nacida en la UDI, más bien su historia es de renovación nacional, y la patrulla juvenil, y todo esto, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que Javier señala algo que no es fácil para ellos, y es en qué sentido Evelyn va a representar el ideario que la UDI tiene, pero en mi opinión, si ella manifiesta claramente y luego lo que significa voluntad de poder, sin dubitaciones, me parece que lo demás viene por añadidura. Claro, ahí hay un tema que me conecta con lo anterior que usted señalaba, y que son los dos temas que usted mencionaba que afectaron, por supuesto, a la gestión del presidente Sebastián Piñera, por un lado, el contexto que vivió en sus dos gobiernos, y segundo, enfrentar a su propia coalición y a los díscolos. Usted mismo decía y recordaba cómo sus propios eh eh parlamentarios, ¿no cierto? Apoyaron, apoyaron los retiros del diez por ciento, en contra de lo que planteaba el gobierno, en fin. ¿Hasta qué punto la derecha, diría usted, hoy día, ha aprendido de estas, de este pasado donde usted mismo lo decía, hay como una una necesidad de autofagocitarse, ¿Ah? De hacerse zancadillas, donde la unidad ha sido muy difícil de alcanzar. Eh, yo creo que ese tema sigue presente, esa unidad es muy difícil de alcanzar. Mencionaba la figura de Cecilia Morel como una persona articuladora de esta unidad, eh, idealmente, eh, y en ese sentido, yo diría con dureza que, eh, la centro derecha todavía no ha aquilatado la responsabilidad que tiene frente al futuro de Chile en una situación extraordinariamente crítica en este momento, y ese aprendizaje al que usted se refiere, Mirna, no ha sedimentado, o sea, no hay un documento escrito, no hay un reconocimiento, no hay un filosofar político, si me permite la expresión. Eh, y de alguna manera, eh, para bien o para mal, este tema lo pone el diputado Pinter en la mesa cuando dice, aquí, al final de cuenta, estamos hablando de, eh, combates ideológicos, o sea, cada mundo político tiene una cosmovisión y una antropología de qué es el hombre, si es egoísta, si es generoso, si esto, si es libre, si no es libre, si el Estado, no el Estado, y en ese sentido, insisto, a pesar de que hay mucha, digamos, institutos de historia, yo creo que no hay ciertamente una reflexión madura política respecto a qué es lo que debe los pilares estructurales que debe tener eh la centro derecha hacia el futuro del país apuntando a dos, tres gobiernos hacia el futuro. Bueno, de hecho, eh, surgen eh liderazgos o más bien eh expresiones eh para eh hacer por último para 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 presentarse, no cierto, a las presidenciales, aparece ahí Rodolfo Carter eh alcalde de la Florida pidiendo primarias, ¿No? Por eso le hablo de estos intereses que son finalmente también de corto plazo, porque muchas veces. Sí, pero Mirna, yo no, yo no, yo no, o sea, cada persona, actor político, busca posicionamiento, ¿No cierto? Es evidente que eh el señor Kaiser que se nombró nombró eh precandidato a la presidencia, entiende que no, no va a salir, pero hace de esto una posibilidad. O sea, no va a salir. Eh definitivamente. Pero efectivamente los actores políticos buscan un posicionamiento de negociación para ver si obtiene una candidatura a senatorial en otra parte, o sea, es otra otra dimensión del juego político. Yo me detengo en la línea gruesa de que eh es altamente probable que el próximo gobierno sea eh de una coalición de centro derecha más fortalecida ayer, más amplia de lo por este hecho político que describo del Rubicón de los tres partidos de centro eh y en ese sentido yo creo que hay que distinguir bien el ruido, o sea, que alguien sale y dice yo quisiera y hagamos esto, lo otro, eh y los objetivos que esa persona tiene de la línea gruesa. Y la línea gruesa para mí es construir un, como usted ha llamado, un bases político, filosóficas, que recojan y continúen lo que se ha llamado legado al presidente Piñera, en la buena administración del estado, en 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 la ayuda a los más vulnerables, en la educación, en fin, en la inversión, por supuesto, y el crecimiento, y eso yo creo que urge hacerlo incluso antes, ya es tarde para las municipales, pero antes desde luego de involucrarse en las elecciones mayúsculas que hay el año dos mil veinticinco. Sí, Jaime, quedan dos puntos a propósito de que se nos va acabando el tiempo, pero quiero saber desde su punto de vista, ¿Quién gana la batalla cultural en Chile? ¿Qué sector político? En Chile hoy día no hay una guerra cultural desatada, no hay un gran filosofar político, por así decirlo, y en ese sentido, la guerra a la que usted se refiere, la guerra cultural, es más bien una guerra de trincheras. Las cosas han ido sementando, y por lo que lo diga en forma muy simple, en un partido comunista que adhiere al proceso de revolución bolivariana, indefectiblemente, un frente amplio que no ha encontrado su camino después de la mala performance durante el gobierno, en el sentido de poder aquilatar, desde Gramsci a la Clou, y todo esto, no es cierto, y García Linera, en una forma de populismo que se originó claramente en el estallido populista del 18 de octubre, y como decía antes, en la derecha no hay un pensamiento profundo y convenido, convergente, sino que hay grupos de estudio que apuntan a un acento, otro acento, y en ese contexto, a mí me parece que la oportunidad, sobre todo, insisto, después de los dos hechos políticos más importantes de este año, que es el fallecimiento del presidente Piñera y el homenaje, donde los partidos del centro, insisto, se alinearon en la centro-derecha, yo creo que la gran oportunidad está precisamente en que la centro-derecha construya un relato político, un relato ideológico, que sea convocante, que sea seductor, que esté bien expresado, en términos simples, pero que se entienda claramente qué es lo que se pretende para Chile. Jaime, lo último, ¿qué le parece a usted que no haya estado presente en este homenaje Marcela Cubillos, quien además ayer en su cuenta de Twitter, o de ex, anunció su interés de competir en la municipalidad de Las Condes? Yo entiendo que Marcela está en España, puedo estar equivocado, pero así lo entendí ayer, de hecho creo que llega a fin de este mes, y por lo tanto no hago cuestión de su presencia o ausencia de esto. Efectivamente, y como lo decía el alcalde de Lovanechea, creo que hay una tentación fatal de los liderazgos de la centro-derecha de ir a comunas, estamos hablando de las municipales en este momento, a columnas caladas, caladas quiero decir, donde de todas maneras la persona que gana el municipio va a ser de centro-derecha, y en lugar de ir a competir en Recoleta, en Santiago, y perdón que haga aquí un llamado, Felipe Alessandri, tiene que decidirse a ir por Santiago, aunque le cueste sufrimiento tremendo, pero tiene que decidirse, y en ese sentido, el llamado del alcalde de Lovanechea a jugar con heroísmo en los lugares donde más se necesita, me parece un llamado prudente y aceptado. O sea, es un error para usted, ¿no? Que Marcela Cubillos quiera postular a la municipalidad de Las Condes, según desplendió su palabra. O sea, yo creo, es un error para mí, yo creo que esa comuna va a quedar en mano de un candidato a la centro-derecha, sea la misma alcaldesa, sea quien fuere, ¿no cierto? Ese no es el gran tema, el punto, sobre todo preparando las elecciones que vienen después, insisto, parlamentarios, presidenciales, lograr mantener aquellas comunas donde está concentrada la mayor vulnerabilidad en Chile, Puente Alto, la que fuera, la granja, Pecoleta, y distribuirse la pega, ir a pelear los mismos por una comuna que, insisto, de todas maneras, pase lo que pase, el candidato que gane va a ser de la centro-derecha, yo creo que es un despropósito. Bien, pues, Jaime, Jaime Mañalic, ex ministro de salud en ambos gobiernos del presidente Sebastián Piñera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A usted, Mirna, buenos días. Que tenga buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida, y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.c. Nos vamos al corte y al regreso, vamos a entrar en un tema que es súper interesante, porque a propósito del pacto fiscal se está hablando de, ustedes saben, subir los impuestos a las personas que ganan más de 3,2 millones de pesos. La derecha, o sectores, no cierto, vinculados a la derecha, señalan que esto sería afectar la clase media. ¿Es clase media una persona que gana 3 millones de pesos en Chile? De eso y más estaremos conversando con nuestra siguiente entrevista. En instantes, una nueva entrevista en Alpampán, con Mirna Schindler, por el mostrador Vodcast, el poder de la transparencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!